Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal A Dimensión Anubes, por fin, que ya lo pudimos cambiar ayer el nombre del canal Así que nadie se asuste si ya no veis Pedracia Code en la feed de Youtube Sino que ya por fin, de una vez por todas, hemos cambiado el nombre del canal Que tanto tiempo ya llevábamos persiguiendo, hubo ahí unas fechas que no cuadraban y tal Pero finalmente en el día de ayer se pudo cambiar eso por una parte Hablando un poquito de esta partida, pues es una partida la verdad que es súper trepidante Hay muchas bajas, hay pues rachas muy rápidas y la verdad es que todo el mundo me ha parecido muy buena partida No por nada, apalizamos al rival, pero me ha parecido tan buena partida porque todo el mundo iba a B Todo el mundo iba a saco, a saco, a saco, tanto el enemigo y como nosotros Pues esta partida la hemos sacado de un directo que he tenido yo en Twitch Que también es uno de los temas que quiero comentar en el día de hoy Como ya sabíais, pues yo nunca he podido hacer directo y tal por tema de mi conexión Allí en Inglaterra compartía conexión con muchísima gente Y no podía permitirme el lujo de hacer directos ni en Twitch ni en Youtube Así que en el día, bueno, a día de hoy pues sí que puedo hacer ese tipo de vídeos Sí que puedo hacer los directos y retransmisiones en vivo Y bueno, aparte de que veréis directos en el canal y tal Pues os voy a dejar en la descripción mi canal de Twitch Y si algún día Vasco pues utiliza su Twitch, yo supongo que también lo dejará Y no habría ningún tipo de problema por este aspecto Sé que Vasco tiene, pero no es asido a utilizarlo, ¿vale? Así que si él algún día pues se anima y quiere subir vídeos a Twitch Pues supongo que lo dejará en la feed del canal O hará un vídeo pues hablando sobre ello y tal Y no habría ningún tipo de problema sobre este tipo Y también quiero decir, Guardianes, que pues a que de hoy Pues a las 10 de la noche, más o menos hora española Pues estaremos en directo en Twitch de nuevo Así que os invito, ¿no? A los seguidores del canal de Youtube Pues si quieren que se pasen también por el canal de Twitch Porque a partir de ahora estará muy movida la cosa Y bueno, se retransmitirá, o por lo menos yo Pues Osiris, Sistandarte, Crisol en general y tal Y también pues mira, me puedo sacar ese emblema que todo el mundo quiere, ¿no? A día de hoy, que es el de las retransmisiones Que la verdad que está bastante bien Y es algo que yo siempre he querido, pero no por nada Sino porque yo no me lo podía permitir hasta hace muy, muy, muy poquito tiempo Y eso, os voy a dejar el link del Twitch Y los que se quieran unir al directo inclusive Pues que se pasen y que lo digan Y encantado abriré la escuadra Y pues echaremos ahí unos Crisol Ctes O unas privadas y tal Y si alguien tiene alguna duda sobre algo en concreto Como lo ve el torneo, como lo ve el clan Como lo que sea, ¿no? Que yo quiero decir que no Hay que hacer, pues eso No hay que hacer ningún tipo de pruebas Ni nada Obviamente, como ya dije en un vídeo anterior Los que tengan un KD de 0.30 No es por desprestigiar a nadie Ni es por, pues eso No es por, pues, por meterme con nadie Ni nada, ni decirle que es malo Ni nada, ni muchísimo menos Pero sí que es verdad Que si es un clan Entre comillas Que vamos a hacer cosas de De competitivo Entre comillas también De Destiny Pues hay que Tener por lo menos Una experiencia Ya no te digo KD Porque el KD Al fin de cuentas No es lo más importante No es lo más importante Hay mucha gente que lo tengo Con 0.80, 0.90 de KD O 1 de KD Y a lo mejor tiene ese KD Porque, pues, nunca ha tenido escuadras Siempre ha jugado solo Y jugar solo Pues siempre te limita un poquito más Si estás un poquito más expuesto ¿No? Por así decirlo Y si hubiera tenido una escuadra Pues, pues, un poquito más decente ¿No? Por así decirlo Pues quizás tendría un KD Superior al que, por supuesto Tiene ahora mismo Así que, lo que quiero decir Es que si, por ejemplo Quieres hacer Pues, algún tipo de prueba No, por así decirlo Es que no son pruebas Pero si quieres a lo mejor Demostrar lo que vales O lo que sea Pues en los directos Vas a poder hacerlo Y montamos alguna escuadra Pues bastante chula Para el Crisol Y, pues, hacemos partidas privadas Echamos unas risas Y lo que sea Que necesitéis En el Twitch En los directos Tanto de Youtube Como de Twitch Lo vais a poder hacer ¿Vale, guardianes? Y como estáis viendo No he mentido Cuando he dicho Que la partida Bueno, ahí me anqueo Con la última palabra Pero, como ya he dicho No es Una partida De estas Que nos quedamos Todos en Pues detrás De las piedras Y todo Como estáis viendo Menos ahora Obviamente Que sale la munición pesada Pero Todo el mundo Iba para B Todo el mundo Va para B Empujando 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 Obviamente Pues salimos Ganando La mayoría de las veces Algunas veces Por suerte Si que me he escapado Alguna vez Por los pelos Y tal Como ahora Por ejemplo Que la verdad El pavo estaba ahí Con el francotirador Y no se coscaba El pobre mío De que estaba yo Por ahí andando Y me podría haber matado Muy muy fácilmente Pero bueno No lo hizo Y como veis Cogemos la munición pesada Y nos vamos de nuevo a B La verdad Que es una auténtica Maravilla de partida Porque no por nada No es nada No hay bajas increíbles No hay Pues eso No hay Pues Pues una racha de 20 Ni de 15 Ni de nada Pero si que es verdad Que es tan rápido Pues como pasa todo La gente ahí en B Dándose ahí Pues en la boca Y la verdad Que me ha parecido Bastante chula Y la verdad Que con la Que con la ametralladora pesada Pues me hago ahí Unas cuantas bajitas Que está bastante bien Que en algunos casos Viene incluso mejor Que un lanzacohetes ¿Vale guardianes? Yo siempre elijo Lobbys públicas Pues De 6 contra 6 O algo de estos Siempre elijo Las ametralladoras pesadas En la mayoría De los casos Porque Si tienes un poquito De suerte No te haces Una o dos bajas Sino que te puedes hacer Bastantes Bastantes Y puedes tener Una racha Bastante grande ¿No? Por así decirlo Así que Pero esto ya es Decisión de cada uno Y nada Volviendo al tema De antes La verdad Que agradecería Muchísimo Muchísimo De verdad Que os pasaréis Por el canal De Twitch Ya que por ahí Vais a tener Pues contenido Bastante interesante Igual que todos Los fines de semana Vais a tener Osiris Y así Y así Vamos a poder Hacer como una especie De puente ¿No? Por si alguien Necesita pues Algo de Osiris Y tal Yo lo voy a poder ayudar Y va a ser muchísimo Muchísimo más Fácil Contactar conmigo Para Pues Para ayudar O para Montar Escuadra O simplemente Para echar un pase Y divertirnos ¿Vale guardianes? Y nada No creo que tenga que Explicar más nada Esto Yo creo que ya lo he explicado Todo Eso sí Siempre que haya Pues algún directo Y tal Lo publicaré por Twitter O lo diré En un vídeo por YouTube Por eso es muy importante Que también nos sigáis Por Twitter Lo dejaré todo En la descripción del canal Reventar el botón de like Si es posible Si os ha gustado Por supuesto Y suscribirse Si obviamente Os gusta el contenido Del canal Muchas gracias por estar ahí Como siempre Apoyando en todos los vídeos Y por supuesto Nos veremos En el siguiente vídeo Como siempre Guardianes Un abrazo